¿Qué tal amigos y suscriptores de mi canal el blog exotérico y paranormal trayéndoles un nuevo video advertencia este video fue creado por hechos reales y las suposiciones están que creer o no tomarle importancia gracias empieza el video ya. Esta historia pasó en Nuevo León México fue un viernes en la tarde un grupo de chicas y chicos se dirigía a un restaurante chino muy popular en esa ciudad se dirijan hacia ese rumbo los chicos platicando entre ellos y haciendo bromas todo iba muy bien lo que notaron muy raro es que una chica del grupo veía a su amigo manejando presintiendo algo malo que ocurriera ella con su cara de angustia y esa chica hablaba muy pausadamente diciendo mejor vamos otro día al buffet después regresemos por favor decía con una voz de temor no como crees ya falta poco en llegar no te alarmes amiga además quedamos en que yo los voy a invitar vamos a celebrar por mi cumpleaños no seas agua fiestas decía él y ella llorando y los demás chicos decían ya cálmate no va a pasar nada cálmate y ella contestaba presiento algo malo amigos por favor el chico que conduce le decía estás nerviosa te hace falta salir distraer tu mente amiga y ella escuchando se calmó entonces pasaron varios minutos y llegaron al restaurante llegando a estacionar su carro todos diciendo que abre ya tenemos hambre vamos y vamos a entrar ya entonces se dirigieron al restaurante entonces se sorprenden en ver toda esa comida todos agarrando sus antojos favoritos todos los chicos se unen en una mesa familiar esa chica angustiada ya estaba más animadas y sienta al lado de su amigo se comparten de su comida entonces el chico saca de su bolsa del pantalón un obsequio pequeño para ella y lo pone abajo del vaso con refresco sin ella darse cuenta cuando levanta el vaso ve un dije muy bonito y ella con cara de alegría diciendo que bonito gracias amigo y él dice quieres ser mi novia y ella gritando de gusto claro que si él dice ya te conozco desde hace mucho amiga y te veo y veo y me enamoré de ti quiero casarme y tener muchos hijos y mi papá me va a dejar dos de sus negocios yo y tú los administraremos te cuento tengo muchos planes para el futuro decía él con esa voz entusiasmada y ella decía espera vas muy adelantado vamos a planear poco a poco las cosas eso que pienses todo muy rápidamente es muy deprisa amor entonces todos los demás chicos gritando y emocionados porque él se le declaró a ella y diciendo felicidades amigos entonces unos de los chicos se dirigía al sanitario y después de 10 minutos él observa que hay galletas de la fortuna esas galletas que supuestamente dicen tu futuro por medio de un mensaje en su interior él toma varias galletas para él y sus compañeros entonces él llega a la mesa y saca de sus bolsillos las galletas y la chica toma una y abre el pequeño envoltorio y le sale una frase de hoy es tu día de suerte entonces el novio de ella hace lo mismo y el ver lo que decía en la galleta cambió su mirada entonces ella le preguntó que te tocó y él dice tendrás un viaje muy muy largo él asustado y sorprendido y todos sus amigos decían no hagas caso de eso es pura superstición si no creas y el muy pensativo dijo ok amigos es tarde tenemos que irnos ok todos decían ok entonces ya iban de regreso a casa en el camino de regreso de la carretera monterre el aredo en el famoso lugar llamado la cuesta era un día muy transitado por traileros y camiones de trabajo en una curva de ese mismo lugar el chico está muy distraído tanto que no escuchaba los gritos de sus compañeros y se impactó con un trailer el chico que conducía sué aplastado y lanzado entre el cerro la chica fue saliendo proyectada y murió instantáneamente los demás chicos murieron aplastados y el automóvil quedó cubierto de sangre y cuerpos regados se escuchaba una voz de agonia entonces el trailer o desmayado al ver semejante muerte no tardó mucho que los cuerpos de rescate arribaran al lugar y recoger los cuerpos tirados como si fuera una película de terror para este chico lo que la galleta de la suerte le puso la muerte aquel viaje muy muy largo sin regreso no esperaba que se acabara su vida y la de sus compañeros se dice que en ese lugar aparecen las almas en penas de ellos en agonia se dice que ese lugar tiene una fuerte enemiga negativa y con más actitud paranormal por eso para mí esas galletas de la fortuna no se debe leer el papel porque se rumorea que esas son las galletas del infierno pues todo lo que dice las frases son creadas por el satán así que si vas a un restaurante chino no tomes ninguna galleta de la suerte bueno amigos espero que te haya gustado el vídeo no olvides en suscríbete a mi canal activa las notificaciones dale a like y déjame tus comentarios gracias por ver el vídeo hasta el próximo vídeo